¡Hola, Donald John Trump! Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect and defend. Preserve, protect and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Iniciando una nueva era, Donald Trump se convirtió hoy en el cuadraquísimo quinto presidente de Estados Unidos tras ser juramentado en las escalinatas del Capitolio en Washington. Ante miles de personas, Trump pronunció un emotivo y patriótico discurso con el que inauguró su mandato. Vamos directamente a Washington con nuestro colega Gonzalo Abarca para vivir los momentos más relevantes de la ceremonia. Muy bien, Karen y Alfredo, un saludo desde Washington, en donde la pompa y el esplendor prácticamente están tomando las calles y avenidas en una histórica toma de posesión. El presidente Donald Trump juramentándose como el mandatario número 45 de Estados Unidos. Mucha expectativa hubo al principio con su discurso, su discurso al final cargado fuertemente, no solamente de las imágenes políticas, de un hombre que es o ha sido empresario y pasa ahora al umbral de la política. Un discurso cargado de fuertes elementos democráticos, fuertes elementos, un llamado a la unión. También muy importante ha dicho que Estados Unidos, de acuerdo a su visión, volverá a ser un país grande nuevamente. Volverá a ser un país en donde el corazón va a estar en el pueblo, no donde se encuentra lo que se llama el establishment, que es precisamente en ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como San Francisco, ciudades como Washington. Él dice que él desea llevar esto de acuerdo a su mensaje, desea llevar esto al corazón mismo de Estados Unidos. Un mensaje también en donde habló que todos somos únicos, una ceremonia histórica. Donald Trump se convierte en el cuadragésimo quinto presidente de una manera pacífica. Recordemos que Estados Unidos, una de las democracias más importantes, más representativas, más admiradas del mundo, tiene ahora a Donald Trump, que hace solamente, terminó una campaña tóxica. Te cuento también, la pompa, el esplendor de esta hermosa ceremonia, se vio y todavía se ve bastante enrarecida con actos de violencia que ocurren a lo largo y ancho de varias avenidas aquí cercanas, precisamente al Capitolio. Son grupos que han dicho que Donald Trump no es el legítimo presidente de ellos, no le representa y por consiguiente lo rechazan, algo que contrasta con el discurso que dio el mandatario minutos antes de que explotaran estas manifestaciones. El presidente se dirige precisamente a la oficina oval, mucha expectativa por aquello de que si va a tener nuevamente el escritorio del Resolute, ese escritorio hecho con la madera del buque hundido y que regaló la reina, la reina Ana precisamente a el presidente Hayes. Bueno, es la gran expectativa que hay y aquí desde Washington para ustedes les ha informado Gonzalo Abarca. Muchísimas gracias Gonzalo, directamente desde Washington, un día histórico como hoy. Cómo no, un placer Gonzalo. Gracias. Entre tanto, también en Cuba ha tenido amplio eco la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde La Habana, Palenque Visión tiene testimonios para Martín Noticias. Hoy 20 de enero del 2017 en Estados Unidos el presidente electo, el señor Donald Trump, estará tomando posesión. Esto ha generado diferentes reacciones en la población cubana. Por lo que hoy nuestras cámaras y micrófonos están en la calle para recoger estas reacciones. Si Trump quiere hacer algo por Cuba, rebueno que las cosas sean positivas para nosotros. Para nosotros, realmente el pueblo cubano no tiene ningún inconveniente, ni tiene ningún presidente que asuma la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué le pediría al presidente Donald Trump con respecto a la política de seguir hacia Cuba? Que la mejore cada día más para que todos estemos bien, para que, no sé, para que todo salga bien y que nos unamos un poquito más, que es lo que nos hace falta. Bueno, yo le agradezco para el pueblo cubano que se acuerde de la posición y la disidencia aquí en nuestro país. De que el presidente Salento Obama se olvidó de nosotros. Entonces yo le pregunto que se acuerde de la disidencia y que también se acuerde de que en nuestro país hay una dictadura. Como cubano, si tuviera la oportunidad de enviarle un mensaje, ¿qué le diría? Que deportara a todos los emirantes inreales que llegan a ese país, de aquí de Cuba. Que no tienen que buscarle prioridad a los cubanos a que tengan más prioridad que los otros latinoamericanos. No somos todos iguales. Nada, que mantuviera una política de paz hacia el mundo entero y no más de esa, ¿entiendes? Que se diera continuidad a los planteamientos de Obama, a todo lo que Obama ha querido establecer con Cuba, las relaciones con Cuba. Yo pienso que él no debe robar eso, él debe en todo momento mantener esta posición de Obama. Nosotros los cubanos pensamos que ha sido una de las mejores. Bueno, y mientras ocurre en los Estados Unidos este acontecimiento histórico de toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, ahora presidente oficial Donald Trump, estas son las opiniones por acá, por Cuba. De manera que le devuelvo la señal hacia el estudio. Este es un equipo en caliente de Prensa Libre para Martí Noticias. Por otra parte, con la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca, el Partido Republicano retoma las riendas del poder ejecutivo y la visión hacia Cuba podría ser diferente de la que tuvo Barack Obama. Tanto Donald Trump como su vicepresidente Mike Pence se han expresado en términos de revertir las medidas ejecutivas ordenadas por el mandatario saliente. Desde su época de candidato a la nominación de su partido, Trump dijo que él habría hecho mejor acuerdo que Obama en relación con Cuba. E insistió a través de las redes que si Cuba no mejoraba las condiciones del acuerdo por el que Washington y La Habana acercan posiciones desde hace casi dos años, en cuanto asumiera la presidencia lo daría por terminado. Y para darle énfasis a su postura, dijo en un tuit, Si Cuba no se muestra dispuesta a ofrecer un mejor acuerdo para los cubanos, para los cubanoamericanos y para el pueblo estadounidense en general, liquidaré el acuerdo. Trump prometió que haría lo posible para garantizar que los cubanos puedan comenzar de una vez su camino hacia la prosperidad y la libertad. En su ruta a la Casa Blanca como candidato por el Partido Republicano, Trump visitó más de una vez Miami, ciudad donde se reunió con miembros de la Brigada 2506, veteranos de la invasión a Bahía de Cochinos, un sector del exilio opuesto a las medidas de acercamiento a la dictadura castrista por parte del presidente Obama. Expertos estiman que Trump puede ralentizar la normalización de relaciones, pero que a la vez es improbable que revierta todos los pasos dados hasta el presente. Entre quienes opinan que no todo debe revertirse está el Cuba Study Group, integrado por personalidades que firmaron un documento instando al presidente Trump a llevar a cabo una evaluación integral de los avances en las relaciones entre ambos países. En el documento, alertan sobre los riesgos de dar marcha atrás en el proceso de normalización. Si algún paso está pendiente de evaluar, es la reciente eliminación de la orden ejecutiva Pies Secos, Pies Mojados. En una entrevista con el Miami Herald, Trump señaló, I'm having a meeting on that in about a week with a lot of people from Cuba, originally from Cuba, and Cuban Americans, and I'm going to be talking about that. I'm going to have a decision probably pretty quickly on that, but I want to get their feeling. I want to listen to what the people are saying, and I want to listen specifically to what Cuban people who came to this country and who have lived in this country, Cuban Americans, I want to hear how they feel. You're going to meet with them here? I'm going to meet with them here over the next two weeks, yes. Trump ha sido recurrente en su crítica a Obama al decir que el presidente fue un mal negociador, llegando incluso a felicitar irónicamente a Raúl Castro al considerar que el acuerdo con Washington lo había beneficiado a él solamente. El tiempo dirá si la nueva administración pasará de las promesas a la concreción de una nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Y por su parte, el presidente Barack Obama dedicó los dos últimos años de su mandato a normalizar las relaciones con la isla comunista. Viajó a Cuba y pronunció un histórico discurso, pero además puso fin a la política de pies secos, pies mojados y al programa de parol a médicos cubanos en terceros países. Luis Guardia tiene un resumen del legado del presidente saliente sobre Cuba. Buenas tardes. Y una semana más tarde, en la tercera cumbre de la CELAC celebrada en Costa Rica, Raúl Castro deja claro que Cuba no claudicará en sus principios con el fin de restablecer relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos. El 11 de abril, Castro y Obama se reúnen en Panamá en el marco de la séptima cumbre de las Américas. Y tres días más tarde, el presidente de Estados Unidos pide al Congreso retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, hecho que se consuma definitivamente el 29 de mayo. Cuba hizo su bandera en Washington el 20 de julio de 2015. Y Estados Unidos, la suya, en La Habana, el 14 de agosto. El 29 de septiembre, Raúl Castro y Barack Obama se reúnen en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, en el marco del 70 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Y el 10 de diciembre, a una semana de cumplirse el primer año del inicio del llamado proceso de normalización, Cuba y Estados Unidos acuerdan restablecer el servicio postal directo tras más de medio siglo de inactividad. El 20 de marzo de 2016, el presidente de los Estados Unidos llega a Cuba, convirtiéndose en el primer presidente en funciones de ese país en viajar a la isla comunista en más de ocho décadas. Obama pronunció un histórico discurso a la sociedad civil cubana en el Gran Teatro de La Habana. Una semana después, Fidel Castro refuta en un artículo titulado El hermano Obama varias de las ideas expresadas por el mandatario estadounidense al pueblo cubano. El 2 de mayo llega al puerto de La Habana, procedente de Estados Unidos, el crucero Adonia, de la empresa Carnival. El primero en hacer esa ruta en más de 50 años. Y el 31 de agosto llega a Santa Clara, el primer vuelo comercial directo proveniente de los Estados Unidos. Inaugurándose una nueva era en el transporte entre ambos países, tras más de medio siglo de haberse eliminado. Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana. Tras la muerte de Fidel Castro, Obama envía sus condolencias al gobernante cubano. Y el 12 de enero de 2017, ordena el fin de las acciones ejecutivas, pies secos, pies mojados, promovida por el presidente Bill Clinton y el programa de parola a profesionales cubanos de la salud en terceros países, firmado por el presidente George W. Bush. Luis Guardia, Martín Noticias. Precisamente Barack Obama termina dos periodos como inquilino de la oficina oval y como el primer presidente de la raza negra en guiar los destinos de la nación más poderosa del mundo. Alguien que con un espíritu entusiasta y guiado por el Yes We Can o Si Se Puede, ha sido en los últimos años el presidente que juró su cargo con el mayor porciento de aceptación popular. Roxana Romero resume sus ocho años en la Casa Blanca. Barack Obama encontró a una nación sumida en la mayor debacle económica después de la Gran Depresión. Subsidió a la banca y a la industria automovilística y hoy las bolsas de valores baten récord. Pero el techo de la deuda también marca un récord y se ubica a más del doble de la encontrada por Obama en enero de 2009. Argumentando carencias sanitarias de los estadounidenses como punto central de su campaña presidencial de 2008, Obama defendió un sistema de salud universal con la esperanza de que el Estado se encargara de su mantenimiento. La Affordable Care Act, más conocida como Obamacare, pasó por un congreso con mayoría demócrata durante la primera mitad del mandato de Obama. Obama prometió terminar con las guerras, traer a las tropas a casa, cerrar la prisión militar en la base naval de Guantánamo en Cuba y establecer un diálogo con los adversarios tradicionales de Estados Unidos. Si bien las tropas se han reducido, sus ocho años no han tenido un día de paz y aunque con una disminución significativa de reos, la cárcel de Guantánamo aún sigue abierta. Entre los méritos, durante su administración fue ejecutado el terrorista más buscado de la historia, Osama Bin Laden, causante de los atentados del 9-11. Obama deja un legado irregular en lo tocante a la inmigración. Por un lado, se ganó el calificativo de deportador en jefe y por otro, se esforzó por legalizar la situación de millones de jóvenes inmigrantes. Se encargó de que el Pentágono anulara la prohibición de que las mujeres ocuparan puestos de combate y estableció normas para permitir que los transexuales sirvan en el ejército. Abogó por la igualdad de géneros, el matrimonio homosexual e igual trato social a las parejas del mismo sexo. La lucha contra la segregación racial fue una de sus promesas de campaña. Tras dos periodos en la Casa Blanca, las tensiones raciales permanecen. Los crímenes raciales han aumentado en relación a las últimas tres décadas. La violencia en las calles ha aumentado en muchas ciudades del país. De hecho, su ciudad adoptiva, Chicago, encabeza este triste indicador. El 4 de noviembre del 2008, Barack Obama en el Grant Park de Chicago celebró su histórico triunfo ante miles de seguidores que confiaron en su lema, Yes, we can, si se puede. Hoy le deja la Casa Blanca a un presidente que basó la campaña en negar su legado. Roxana Romero, Martín Noticias. Hacemos una pequeña pausa y al volver, hispana designada para alto cargo en la administración Trump. Y también los cubanoamericanos que trabajan en el equipo de transición del nuevo gobierno de Estados Unidos. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. El presidente Donald Trump nombró a una hispana como directora de medios de prensa y asesora especial de la presidencia. Se trata de Helen Aguirre Ferré, periodista con amplia experiencia profesional. Helen Aguirre Ferré, de ascendencia nicaragüense, formará parte del equipo de liderazgo del ejecutivo más cercano al presidente Donald Trump, como asesora especial del mandatario. Como directora de asuntos de medios de prensa, la comunicadora, con más de 25 años de experiencia, también se integrará dentro de la oficina del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Hasta ahora, Aguirre Ferré ocupaba el cargo de directora de comunicación hispana del Comité Nacional Republicano, órgano ejecutivo del Partido Republicano. Comenzó como directora de comunicación hispana de ese comité el 7 de junio de 2016 y antes trabajó durante la campaña de primarias para el republicano y exgobernador de la Florida, Jeb Bush. La veterana periodista dirigió el programa de radio Zona Política con Helen Aguirre en Univisión América Radio. Como parte de su vasta experiencia profesional, también tuvo participaciones habituales en tertulias de PBS NewsHour, CNN Headline News, NBC6 Miami, Newsmax, Univisión y Telemundo. Y un académico cubanoamericano fue nombrado director de políticas y coordinación interagencias durante la presidencia de Donald Trump, Carlos Díaz Rosillo. Es uno de los cuatro cubanoamericanos que formaron parte del equipo de transición de la hora presidente. El grupo de expertos de origen cubano acompañó al mandatario en su camino a la presidencia de los Estados Unidos. El académico cubanoamericano Carlos Díaz Rosillo dejó su puesto en la prestigiosa Universidad de Harvard para convertirse en el principal asesor en asuntos políticos del presidente número 45 de los Estados Unidos. El intelectual estudió relaciones internacionales e ingeniería civil y ha dedicado décadas a estudiar los asuntos relacionados con la presidencia de Estados Unidos. Su trabajo examina los diferentes instrumentos de poder que la rama ejecutiva tiene a su disposición para influir en la política. La cubanoamericana Ilene Poblete fue nombrada por Trump para su Consejo de Seguridad Nacional. Experta en política exterior y seguridad nacional, Poblete ha trabajado casi dos décadas en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Igualmente formó parte del equipo de transición en puestos de vital importancia el abogado cubanoamericano Mauricio Claver Carone, que trabajó en el equipo para la asesoría del Departamento del Tesoro. Claver Carone se desempeña como director ejecutivo del U.S. Democracy PAC, una organización dedicada a la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Cuba, y que es el grupo de cabildeo pro embargo más activo en Washington. Por su parte, el abogado cubanoamericano John Barza formó parte del equipo de transición del Departamento de Seguridad Interna. Graduado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida y con experiencia en el sector público y privado, esencialmente en empresas de alta tecnología, Barza nació en Miami y trabajó como asistente del que fuera congresista por la Florida, Lincoln Díaz-Balart. En su cuenta de Twitter, Barza, haciendo referencia al famoso lema de campaña de Trump, Make America Great Again, escribió Make Cuba Great Again. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió en la mañana de hoy a un servicio tradicional de oración en la Iglesia Episcopal de San Juan en Washington, cuyo rector es el reverendo Luis León, nacido en Guantánamo, Cuba. Luis León llegó a Estados Unidos a los 11 años de edad como un integrante de los denominados vuelos Peter Pan, en los cuales miles de niños cubanos fueron enviados por sus padres a Estados Unidos para evitar que fueran adoctrinados por el comunismo. Su madre llegó a Miami cuando él era ya adolescente, pero nunca más vio a su padre. León leyó el sermón en la segunda inauguración de Bush, hijo, y dio la bendición en enero del año 2013 en la segunda juramentación de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Y el nuevo presidente de Estados Unidos ha asegurado que Venezuela ha sido llevada a la ruina por el gobierno que dirige a ese país desde 1999. Por su parte, Nicolás Maduro en estos momentos ha preferido expresarse con cautela sobre el nuevo ocupante de la Casa Blanca. Alejandro Marcano amplía. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela se deterioraron desde el 2010 y muchas son las razones. Mi solidaridad, dijo Obama, con aquellos que permanecen detenidos en estos momentos, en Venezuela, con Leopoldo López. Además, el gobierno de Obama declaró que Venezuela es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y ratificó a tan solo horas de dejar el poder varias sanciones a personas y entidades venezolanas violadoras de las leyes estadounidenses en cuanto a venta de drogas, lavados de dineros, fraudes financieros y violaciones de los derechos humanos. En ese sentido, yo quiero ser prudente y decir, esperemos. Peor que Obama no será. En esta otra declaración, el presidente venezolano manifestaba su cautelosa opinión sobre el nuevo presidente, Donald Trump. Eso sí, pido a Dios, pido a Dios, que cambie su política hacia Venezuela y hacia América Latina. Sin embargo, el 45º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pronunciado fuertes palabras sobre el gobierno venezolano. Sin ir muy lejos, el pasado 17 de septiembre, en un mitin que realizó en Miami, dejó clara su posición sobre el país sudamericano. Miami está lleno de venezolanos que trabajan duro, dijo Trump, pero estos han sido heridos por los socialistas de Venezuela y el próximo presidente debe ser solidario con toda la gente oprimida y vamos a estar con los oprimidos en Venezuela. El presidente Trump reiteró que sería solidario y defendería a toda la gente oprimida en nuestro hemisferio, incluidos los venezolanos. Ellos quieren ser libres, libres y anhelan ser ayudados, insistió Trump. El sistema está malo, su gente es grande, son un gran pueblo. El tiempo y los hechos dirán si habrá o no cambios a corto o largo plazo en la actual relación entre Estados Unidos y Venezuela. Alejandro Marcano, Martín Noticias. Una última pausa y al regresar, Donald Trump inicia una nueva era en la política de Estados Unidos. Y también les ofreceremos un recuento de los momentos más destacados en la juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Antes y durante la investidura presidencial de Donald Trump, se vivieron actos protocolarios y de Estado. Al mismo tiempo, en la capital de los Estados Unidos aumentaba la vigilancia y también el control de las protestas. Isabel Cuervo tiene el recuento del histórico día. A las 9 de la mañana, los terrenos del Capitolio comienzan a llenarse. Unos 28 mil miembros de diferentes cuerpos de seguridad forman el masivo dispositivo que ha hecho de Washington un fortín con barricadas a lo largo de un extenso perímetro para evitar ataques de los llamados lobos solitarios con camiones como los de Niza y Berlín o cualquier tipo de altercado violento. 9.39 minutos, Barack Obama se despide del despacho Oval y se dirige a esperar la llegada de Trump. A las 9.42 llegan Donald y Melania Trump a la Casa Blanca y son recibidos por la pareja presidencial saliente, Barack y Michelle Obama. Sobre las 10 de la mañana comienzan a arreciar las manifestaciones en la capital de Estados Unidos. Movimientos de protesta se apoderan de las principales avenidas de Washington, D.C. Mientras, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la excandidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, llegan al Capitolio para asistir a la ceremonia de investidura de Donald Trump. A las 11.33 Obama llega al Capitolio y es recibido, entre aplausos y abucheos, por un público que colma el lugar en apoyo al presidente electo Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos, Donald John Trump. Un minuto después, llega Trump al Capitolio. Y exactamente al mediodía de este 20 de enero, Donald Trump es juramentado como el 45º presidente de los Estados Unidos de América. Juntos determinaremos el rumbo de Estados Unidos y de todo el mundo durante muchos, muchos años por venir. En un breve discurso de 18 minutos en el que realizó múltiples menciones a Dios, Trump también habló de los inmigrantes, las fuerzas laborales, el terrorismo mundial y prometió colocar a América primero. A partir de este día, una nueva visión va a gobernar a nuestra patria. A partir de este día, va a ser solo primero Estados Unidos. América primero. Isabel Cuervo, Martín Noticias. Y así terminamos esta edición de Antena Live en este día histórico. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com y, por supuesto, en Facebook. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Ha sido una velada histórica y hemos estado con ustedes a través de Radio Martí, de la página web martinoticias.com y de Televisión Martí. Muchísimas gracias por la atención prestada. Regresamos con más informaciones en lunes. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!